La séptima división de San Lorenzo de Almagro formó con el 1 Francisco Riva de Neira, 2 Rodrigo Capalbo, 3 Ramiro Pintos, 4 Dilan Rosales, 5 Matías Castillo, 6 Ignacio Perrota, 7 Laureano Cabral, 8 Agustín Melone, 9 Alexander Díaz, 10 Enzo Vizcarra y con la 11 Nicolás Fernández, los elegidos por el técnico Pedro Salaberry. Y nos metemos en la décimo tercera fecha de la Copa Campeonato con la derrota de la séptima categoría de San Lorenzo de Almagro ante River Plate en la Ciudad Deportiva por 2 a 1. Un partido donde el equipo que orienta a Pedro Salaberry tuvo una óptima performance, tuvo su momento para quedarse con las tres unidades, sin embargo River Plate aprovechó algunas deficiencias y las supo capitalizar ante el arco defendido por Francisco Riva de Neira. Aquí vemos los primeros intentos del conjunto azulgrana, aquí llegaría la apertura del marcador a través de una excelente definición de Alexander Díaz. Por sobre el cuerpo del arquero Alan Díaz, San Lorenzo se ponía arriba del marcador, jugando mejor que el adversario. Vemos otra llegada en esta oportunidad por el lado izquierdo a través de Facundo Arbarero, el cabezazo a Alexander Díaz, el rechazo sobre la línea del defensa de River Plate, que respondía de esta forma. Encontraba algunos espacios para inquietar al arquero Francisco Riva de Neira, la buena recuperación en la mitad de cancha, la llegada una vez más de Facundo Arbarero, llegando hasta el fondo, llegando hasta el fondo, rematando la pelota que siga por encima del travesaño, el centro, que caía en el área, el remate desviado de David Vallejo. La respuesta de River Plate, encontraba bien parado al arquero Francisco Riva de Neira, el inicio del segundo capítulo, donde la visita iría con todo, en búsqueda de la igualdad. Que llegaría en los próximos minutos, la lucha de Alexander Díaz, a nuestro criterio la figura de San Lorenzo en los 90 minutos de juego, aquí buscando colar la pelota por sobre el cuerpo del arquero millonario. Otra más por el lado derecho, Alexander Díaz, se perdía una opción muy clara de gol, la llegada de River Plate, la contenía muy bien Francisco Riva de Neira. Otra más para la visita, por el lado izquierdo, la punta elegida para llegar con claridad, aquí vemos el gol del jugador Joaquín Pérez Ibáñez. River Plate encontraría la victoria en dos modificaciones aplicadas por el técnico millonario. Aquí llegaría otra muy clara para la visita, la marca del número 4 azulgrana Dylan Rosales. La salida de nuestra oportunidad de Lucio Martínez Trejo, la recuperación del jugador millonario. La llegada por el lado derecho, y aquí controlada muy bien Francisco Riva de Neira, que tuvo bastante trabajo, sobre todo en este complemento. La fuerte infracción no cobrada hacia Enzo Díaz Carra, la llegada ahora de Matías Melone, que ya estaba en el campo de juego, Alexander Díaz, batallando contra tres jugadores de River. Se daba maña para rematar, controlada muy bien el arquero Alan Díaz. Otra más para el ciclón, Matías Melone. Aquí llegaría un penal muy clarito, Alexander Díaz. Además, el árbitro mostraba la tarjeta amarilla. Ramiro Pintos remataba al centro y controlaba muy bien el arquero Alan Díaz. Y River Plate de contragolpe encontraría este penal. Y luego sería capitalizado por otro de los ingresados, Benjamín Rolgeiser. Iba a poner al millonario arriba en el marcador por 2 a 1. Y de esta manera extraña la visita se iba a quedar con los tres puntos. Para seguir avanzando en esta Copa Campeonato. Pero prácticamente ya no quedaba tiempo para revertir la historia derrota de la categoría 2000 de San Lorenzo Almagro en Ciudad Deportiva.